Hoy yo me meto el único que hacen es quemar cosas y tirar piedras, maderas... No, pero la policía comenzó a subirse, no sé si viste. Todos comenzamos a subirse a la policía. No lo tienes. Cómo la pierna. Cómo la pierna. Cómo la pierna. Gracias por ver el video.